Si puedo prender allá Perdón, disculpen por esto Es un fracaso Pero les compenso dejándolos Dejando en un raid a mi King León ¿Puede ser o no? ¿A un poto dicen? ¿Qué es un poto, weón? ¿A quién puede ser? Qué mal hablados son, weón ¿Cómo van a decir poto, weón? ¿Qué pasa, weón? Lo dejo con King León Súbanse Súbanse todos Cositas que pasan, pero bueno Bueno, mañana vuelvo Mañana vuelvo para el stream, ¿vale? Enfóquense Prendí muy poco, weón, sorry Pero me salió esto Vale, cuida Lo dejo con King León Ya, pero... Yo hubiera metido 5 lucas más a Luna Lo sé, también amaba mi hair thing ¡Dafonseca, hermano! ¡Dafonseca hoy se ha raideado con 460 Garfields! ¡Cara de gas! ¡Dafonseca, hermano! Puta, hermano, te sigo desde hace 6 años, hermano Gracias, weón, host, de verdad Oye, hermano, gracias, hermano Bienvenidos a todos, gente Mano, quiero que sepas que puta firme Me caes piola, hermano Te veo desde que me echaste con un flaco chante estupido, brother Y desde que trabajabas con un baboso que se llamaba Proximo Y otro pelucón de mierda, Jefraim Puta, nada, pues Decirte que me caes piola tú ¡VAMOS! ¡CUNCHO A TU MADRE! ¡VAMOS! ¡TENÍAS RASUN! Nada, este... La verdad que... Me caes chévere, hermano Fierme, espero que ya conocerte y a ser músico Porque ese es mi sueño Y nada, pues Hola Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo se hace un gusto? Eh... Traje tu Rappi ¿Mi Rappi? ¿O de? ¿O de? Sí, ¿esto todo bien? Sí, traelo, traelo y te quedas con las 5 lucas Ah, ok Espera, ya Puta, y nada, pues, hermano Firma a mí siempre más que yo piola Espero un día conocerte Puta, nada Y tu grupo de mierda Con los que chamele me llenan al pincho, hermano Yo creo que tú eres el único que tiene talento ahí, en verdad Y vas a surgir Posiblemente seas millonario Ya ¡SOY ADICTO AL MORI! ¡Uy! ¿Por qué cerró ese concha de su madre, ah? ¿Por qué cerrado? ¿No recuerdo? ¿Tienes slots? No, hermano Yo quise apostar porque sí Me lo... ¿Qué? Me volví loco Mira, mano Manu ¡Aaah!